Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este martes 4 de enero, donde destacamos los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. Baja el paro en el conjunto de Ferrol Terra e Mejor Tegal en un 1,3%. La comarca de Ferrol cuenta con 9.820 desempleados. El BNG sitúa a Ferrol como una ciudad paralizada en el tiempo con un gobierno socialista que llega a su ecuador del mandato manteniendo todo igual sin cambios. La cabalgata de los Reyes Magos de Oriente ha tenido lugar esta tarde en la zona rural de la ciudad. Mañana será en el centro de Ferrol a partir de las 5 de la tarde. Baja el paro en Ferrol Terra e Mejor Tegal en un 1,3% si nos centramos en la comarca de Ferrol cuenta con 9.820 desempleados. El paro ha descendido en el conjunto de las tres comarcas, es decir, Ferrol Terra e Mejor Tegal, al cierre del mes de diciembre con respecto al mes de noviembre en un 1,3% según los últimos datos facilitados por la Consellería de Empleo e Igualdad. Así, en el conjunto de todo el norte de la provincia de Acoruña se ha pasado de los 11.665 desempleados, con los que se cerró noviembre, a los 11.513, con los que finalizó este mes de diciembre, es decir, 152 parados menos. Por comarcas, en Ferrol Terra, a 30 de noviembre había 9.976 personas en situación de desempleo por las 9.820, con las que se cerró diciembre, con una bajada de 156 personas y un porcentaje que desciende del 1,56%. Si nos centramos en la comarca de Leume, han descendido 8 desempleados menos, con un porcentaje de bajada de 0,71. Por último, en la comarca de Ortegal se cuentan con 566 desempleados, por lo que 578 de diciembre supone 12 parados más, con una subida del 2,12. El BNGA sitúa a Ferrol como una ciudad paralizada en el tiempo, con un gobierno socialista que llega a su Ecuador del mandato manteniendo todo igual sin cambios. El portavoz del BNGA en Ferrol, Iván Rivas, ha hecho esta mañana una rueda de prensa para hacer un balance del pasado año de 2021, donde ha empezado destacando que pasado ya el ecuador del mandato socialista, tenemos un gobierno que mantiene las actividades paralizadas. La primera conclusión que podemos extraer es que estamos diante de un gobierno y de un alcalde que te ha convertido en esta ciudad en una especie de estatua de sal. Un gobierno que no deja de mirar cara atrás y que con esa mirada, en la busca de solucionar los problemas de estas ciudades, que son siempre las mismas soluciones de una de las recetas que nos tenen traído hasta aquí, mantén la ciudad paralizada. Mientras, a un oso alrededor, todo se está a mover a unas velocidades siderales. Mientras llega, supuestamente, llega o ave a la vista a la ciudad de Ferrol y aquí permanecemos totalmente aillados, lo resto do país. Y el alcalde de esta ciudad y este gobierno guardan silencio, al mismo tiempo que presentan estudo tras estudo, cada vez más fantasioso, pero los verdaderos investimientos que necesitamos con sus perro novesas, con sus perro viellas, no acaban de llegar. As gradas dos hasteleiros permanecen baleinas y se insiste en desenvolver o mesmo modelo productivo baseado en un confinamento o ámbito militar que nos ten traído ante esa situación de baleirado de gradas. A electricidad está con las nubes y desde el gobierno local se pretende agasallar con nuevas concesións para instalación de parques eólicos aquelas empresas que nos están a emitir estas capturas que van a pasar penúrias a moitos vecinos o vecinas de este Concello. Asimismo, Rivas ha señalado que las calles se mantienen igual, lo mismo sucede con el convenio de defensa o la depuradora sigue sin cambios, al igual que el contrato de la basura. Por ello señala que estamos ante un gobierno paralizado en el tiempo. Por tanto, creo que estamos diante de una ciudad paralizada en el tiempo, producto de las decisións de un gobierno que está en minoría. Y esto implica que no podría tomar estas decisión o no podría mantener esta situación si no contase coa complicidade que nos permite. Y la realidad es que estamos, o que le vamos a desenvolverse ao longo de todo este tempo, un mandato sobre a base de unha especie de bipartidismo armónico onde o Partido Socialista contou sempre coa Partido Popular para as cuestións que teñen certa trascendencia, contou coa Partido Popular para eximir a Autoría de Portuaria de pagar tributos polo que irá ao exterior, contou coa Partido Popular para aprobar, como ben sabedes no último pleno, coutra prórroga oxente para facerse cargo de unha depuradora desde o ano que le vamos facendo nos cargos desde o ano 2014, contou coa Partido Popular para evitar e brindar os montes da cidade para instalación de macroparques eólicos ou para non denunciar a Navantia polo efeito de non tributar ibi en esta cidade. Por outro lado, o portavoz nacionalista ha querido centrarse en el futuro e pedir al Partido Socialista que deixe de mirar cara atrás, que deixe de buscar as mesmas recetas e as mesmas solucións que se teñen adoptado até hoxe, que mire cara adiante. Creo que é o momento de que esta cidade coa outro camiño, de deixar de repetir as solucións que nos teñen traído até aquí. Hai que mudar de rumbo e hai que empezar a facelo desde todos os ámbitos. Desde a realidade física dunha cidade que leva 20 anos a voltas un convenio con defensa que creo que se algo se teñen demostrado é que é absurdo e inmaterializable. E, portanto, parece obvio que seria lógico buscar unha alternativa. E a alternativa para nos é evidente. Modifiquemos o plan xeral deste concello, definamos o espazo do Sánchez-Zaguilera como unha zona verde e creemos ese pulmón que necesita esta cidade no seu mesmo corazón. Comecemos a cobrar os tributos ao Ministerio da Defensa e a Victoria Portuaria. Aqueles tributos que podemos cobrarle, que legalmente podemos exixirle. A Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente A Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente y el Ayuntamiento de la Ciudad Naval han participado cuatro carrozas que han salido desde el Estadio de la Malata para continuar. Por ser antes, siguiendo a Vila Sánchez, Mandía, Pazo, Santa Cecilia, Mar Mancón, Esme, Yekova, San Jorge, Lago, Junta Vecinal, Brión Balón, tal y como detallou la edil de zona rural Ana Lamas. Asimismo, ha contado con la colaboración de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos y una ambulancia. Y si hablamos de Reyes Magos, también tenemos que hablar de juguetes. La tradicional campaña de recogida de juguetes Navidad para Todos, impulsada por Riló, supera sus expectativas. El alcalde de la ciudad, Ángel Matoa, acompañado por la Consellera de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, y el representante de Riló, han recibido los juguetes recogidos en la tradicional campaña Navidad para Todos, impulsada por la empresa Riló. Su representante ha celebrado que hayan superado las expectativas. Pues ha superado un poquito las expectativas. Las entidades que han colaborado con nosotros y que van a ser destinatarias de estos regalos son Movilidad Humana, Secretariado Gitano y Dignidad. Y bueno, pues estamos encantados, la verdad, de la acogida que hemos tenido. Dar las gracias a toda la gente que ha traído y que ha colaborado con la campaña. Dar las gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento, al Concello, que nos ha dado esta ubicación espectacular. Y nada, esperemos a ver si el año que viene podemos estar aquí de nuevo. Unos juguetes que se van a entregar mañana para aquellas familias que tengan menos recursos. La idea era que pudieran llegar a los niños de la comarca, que desafortunadamente siempre hay que, bueno, que no tienen los medios, las capacidades. Por su parte, el regidor ha señalado que la solidaridad siempre es algo a lo que van a apostar. Yo creo que la solidaridad es un poco cuestión de todos y cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecerle a la empresa Rilo, que como siempre es una empresa muy ligada a esta ciudad, muy vinculada con Ferrol y que siempre da un paso al frente, pues para poder colaborar con nosotros en cualquier iniciativa que le planteamos. Por lo tanto, redoblar mi agradecimiento creo que es por una buena causa. Las navidades siempre son para todos, pero especialmente para los niños. Y especialmente estos años que tenemos tantas dificultades y que tan complicado es generar este tipo de eventos. Yo creo que todavía tiene mucho más valor que iniciativas como esta se puedan poner en marcha, que tratan más que nada de que todos los niños lo disfruten independientemente de donde vivan, de cuáles sean sus condiciones y que puedan disponer de esos regalos y que sean muy felices a lo largo del año. Y si hablamos de cultura, cerca de 3.000 personas visitaron ya la exposición Retallos da Terra Media en el Antiguo Hospicio, que estará hasta el próximo 9 de enero. Cerca de 3.000 personas han visitado ya la exposición promovida por el Ayuntamiento de Ferrol, denominada Retallos da Terra Media, abierta desde el pasado 22 de diciembre en el Antiguo Hospicio, es decir, ubicado en la calle Méndez Núñez número 11, donde la concejal de Juventud e Igualdad, Cristina Prados, ha recordado esta mañana que la muestra cuenta con más de 100 piezas de las sagas, tanto del Señor de los Anillos como de Juego de Tronos, y puede visitarse hasta el próximo 9 de enero, es decir, hasta este domingo, mientras que su horario es de 11 a 1 por las mañanas y por las tardes de 5 a 7. La Edil, quien visitó la exposición en el momento de su apertura al público, ha explicado que la iniciativa está teniendo muy buena acogida entre aficionados de todas las edades. Los visitantes, señaló, pueden disfrutar de la imaginación y ficción de dos sagas que cuentan con un impacto indiscutible. La sala cuenta con un aforo de 20 personas. En el ámbito autonómico, el consellero de Sanidad Julio García Comeza ha asistido telemáticamente al Pleno del Consello Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde ha destacado la vacunación infantil en Galicia. En primer lugar, destacar, no día de hoxe, os datos de vacinación dos nenos en Galicia. Seguimos, en Serral, sendo unha das comunidades con mayores porcentajes de vacinación en todos os ámbitos, e ases en población Serral, ou, en particular, no día de hoxe, que nos ocupa o caso dos nenos. No caso da población pediátrica, Galicia xa leva administrado dosis ao 38,45% dos nenos de esa edade, 5-11. Primeiro empezamos polo grupo 9-11, como os Avedes, levamos a vacinar os 56.700 dos nenos. Nos chegaron en torno a 59.000 dosis, temos postas esas 56.700 que decíamos. Hoxe, como os Avedes, tamén, bueno, chegaron onte as vacinas, onte non citamos, por risco de calque retraso na chegada das vacinas que nos fixeran non telas para o mesmo día, os temos citados hoxe, empezamos o rango de ata sete anos, hoxe, baixaremos ata sete anos. Está previsto administrar en torno a 36.200 dosis, como digo, entre hoxe e mañán. E, a vindeira semana, en principio tamén o día 10, recibiremos un novo envío de 36.200 dosis e rematar o resto de nenos que faltan. Tendo en conta os poucos que non veñen, nos esperamos iniciar o curso co rango do 80-90% dos nenos desa franxedade xa con unha dose. Datos, bueno, pois, importantes, por suposto, porque este grupo de edade, como sabedes tamén, a incidencia acumulada, ahora mesmo, está no 2.200 casos por 100.000 habitantes. E, bueno, pois, evidentemente, por este motivo e por todos os que se acoñacedes, é moi importante vacinar os nenos desa franxedade. En eixo estamos facendo, pois, todos os esforzos para que Galicia siga estando, como hasta toda agora, no primeiro lugar na vacinación de toda a población, en particular, como digo, dos nenos. Tamén seguimos vacinando aos docentes, no sentido de que estamos vacinando estes días a población de 40 a 49, na que hai moitos docentes, xa se vacinaron os de 50 a 59. E, bueno, pois, esperamos tamén poder seguir vacinando os de menos de 40. En ese sentido, bueno, seguimos tindo o Ministerio en que nos posibilite baixar desa franxedade, asustando para ele o requisito de ter seis meses de segunda dose para poder poñer a terceira. Si nos centramos en la comarca, Narón entrega a la Agrupación de Libreros de Ferrol Terra un millar de bolsas reutilizables. El Concejal de Promoción Económica, David Pita, ha entregado hoy al presidente de la Agrupación de Libreros de Ferrol Terra, Antonio Martínez, un millar de bolsas de material reutilizable para contribuir a la campaña iniciada por el colectivo bajo el lema Protejamos las librerías de barrio, protejamos el medio ambiente. Esta campaña se lleva a cabo un año más durante la temporada navideña, coincidiendo con la de la promoción del comercio de cercanía, tal y como ha indicado Pita. Estas bolsas se distribuirán entre la clientela que realice compras en las librerías de la zona. Por su parte, Antonio Martínez ha asegurado que quieren que la gente vea que hay librerías en los barrios y que compren en ellas, y ha destacado la importancia de estos establecimientos a la hora de ofrecer una gran variedad de artículos a la ciudadanía. Y seguimos hablando de Narón, últimas entradas para el concierto del violinista Ara Malikian en el Pazo de la Cultura. El Pazo de la Cultura acogerá este viernes día 7 de enero a las 8 y media de la tarde el concierto del violinista español de origen libanés Ara Malikian. El artista fincado en Madrid será el encargado de abrir la programación de los dos primeros meses del año en el Pazo, donde presentará su último espectáculo Ara en el marco de la gira Ara Malikian World Tour. Las últimas entradas pueden adquirirse en la taquilla del Pazo o en la web del Patronato de la Cultura, pero ya quedan muy pocas. El concierto tendrá una duración de casi dos horas, un tiempo en el que Malikian presentará su nuevo disco en el marco de una gira que, tal y como él mismo explica, es el resultado de ver crecer a su hijo y de su crecimiento a su lado. Cambiamos de municipio San Sadurniño adjudica por algo más de 160.000 euros el saneamiento de Silva Longa y Piñeiros. La plataforma de contratación con el sector público recoge desde hace ya unos días la resolución con la adjudicación definitiva del contrato de obras de la nueva red de saneamiento público que conectará Silva Longa con la EDAR de Cornide, bajando por Piñeiros, cerca del límite entre San Sadurniño y Narón. De los trabajos que previsiblemente comenzarán tras las vacaciones de Navidad y Reyes, se encargarán por un importe de 161.634 euros, 18.000 euros por debajo del precio de licitación. El Ayuntamiento asume el proyecto con fondos propios procedentes de los remanentes de tesorería con los que cerró las cuentas municipales de 2020. Esta semana será más propia de estas fechas donde destacarán las precipitaciones. Se espera para los próximos una alternancia de períodos de cielos muy achubascados con otros con nubes y claros, donde las lluvias estarán presentes a lo largo de todos los días. Mañana miércoles los chubascos serán más intensos si los comparamos con la jornada de hoy y persistirán a lo largo de la mañana y la tarde, con la noche desaparecerán hasta la tarde del jueves, donde las precipitaciones volverán a aparecer con fuerza y seguirán, aunque más leves, en la mañana del viernes. Con la llegada de la tarde nos darán una tregua, aunque estas gotas seguirán presentes a lo largo del fin de semana con una probabilidad del 90%. Las temperaturas serán normales para esta época del año con valores que globalmente se encontrarán en descenso moderado, aunque oscilarán. Concretamente, mañana las mínimas descienden hasta los 7 grados. Lo mismo sucede con las máximas que bajan a los 12. Temperaturas que sufrirán un importante descenso con la llegada del jueves. Baja el paro en el conjunto de Ferrol Terra-Eumeyor-Tegal en un 1,3%. La comarca de Ferrol cuenta con 9.820 desempleados. El BNGA sitúa a Ferrol como una ciudad paralizada en el tiempo, con un gobierno socialista que llega a su ecuador del mandato manteniendo todo igual sin cambios. La cabalgata de los Reyes Magos de Oriente ha tenido lugar esta tarde en la zona rural de la ciudad. Mañana será en el centro de Ferrol a partir de las 5 de la tarde. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana miércoles con toda la información de Ferrol y la comarca. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. No. 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 Gracias.